El candidato peruano que afirma que el Perú no va a ser Venezuela o no va a ser Cuba, pero no sé qué tan alejado está el candidato izquierdista de esas políticas. Llegar montado en un caballo a votar no significa que sea pueblo. Mira, y que sea pueblo es bueno, porque eso es otra pregunta que la gente tiene que hacerse para poder salir de una cantidad de ataduras mentales que tienen con respecto a eso. Tú sabes que nosotros en Venezuela tuvimos uno de los presidentes que facilitó más la perversión política y la destrucción del esquema económico y la violación de toda la estructura del sistema judicial. Un tipo que hizo lo posible para que la gente sintiera asco por la pseudo democracia y que comenzara de verdad el barranco final de esa etapa de Venezuela, que fue Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi basó su campaña en un eslogan que es técnicamente siempre la base de la demagogia populista, que es Jaime es como tú. Esa cosa de yo soy como tú, tú eres pueblo, qué bueno el pueblo al poder. Bueno, pues eso es lo que hace. Acaban, destruyen, minan una sociedad. Más allá del hecho de que este tipo se le quiera dar de poblerino y que llega con un mensaje de que él no va a ser lo que Cuba y Venezuela. El punto es, puede ser alguna otra cosa. Es un analfabeta funcional. Es alguien, tú sabes que, porque la gente tiene que ser muy clara con respecto a eso. Por eso es que siempre insistimos que la gente tiene que evaluar quién te sirve para aconsejar, qué es un alcalde, qué es un gobernador. Por eso es que hay que enseñarle mucho a la gente el valor de su voto y frente al proceso regional. Y la gente tiene que aprender a entender quién es para qué. Y entonces cuando tú logras entender quién es para qué, entiendes qué es lo que se necesita, en qué posición. Y cuando tú ves un discurso de Pedro Castillo, de este candidato, tú puedes, lo único que puedes preguntarte es cómo alguien puede darle algún tipo de valor político. Y entonces, ¿cómo es que llega esa persona a esa posición? Es impulsado por gente muy, muy mala. Punto. Quien crea que el tipo llega a ese tipo de disposición a punto de acceder a la presidencia del país, siendo lo que es. Es porque está impulsado por gente muy, muy mala. Eso es lo que pasó aquí con Chávez. Eso es lo que pasó en Bolivia con Evo. Gente muy, muy mala. Son estrategias muy bien estructuradas, viejas, externas. Ahora muy bien articuladas por la estructura del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. Para darle este contexto. Es realmente ridículo tan solo pensar que él va a hacer otra cosa que no sea destruir más al Perú. Entonces, más allá de que se utilice a Venezuela, que ha sido el mejor ejemplo para lo peor en todos los sentidos, el asunto es terminar de comprender que más allá de cualquier cosa es qué es el personaje y para qué se necesita. Si alguien de verdad con un criterio medianamente sano cree que ese personaje es lo que se necesita en la presidencia del Perú, ya el problema no es el personaje, el problema es todos los que estén pensando que eso es así. Igual que el problema fueron todos los venezolanos que pensaron que Chávez era para algo positivo para el país. Volviendo a Perú, la mayoría rechaza a los dos candidatos. Pero, si los rechazan, ¿cómo llegaron a una segunda vuelta? Por lo menos Keiko dice que Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis, está matando a los venezolanos. Vargas Llosa salió a apoyar a Keiko. Otros dicen que los dos son malos, pero Keiko es el mal menor. Sí. Keiko es el mal menor y detrás de Keiko hay historia política, ¿no? No solo la herencia del nombre, sino hay una historia a nivel de congreso donde marca una huella y una decisión clara de cuáles serían sus tendencias y su hacer político como tal. Y esta es la segunda vez que Vargas Llosa hace campaña por un Fujimori. La otra vez fue un éxito. Pero bueno, por lo menos él dice que no es que los dos sean lo mejor para Perú, pero que Keiko sí es mejor. Igual que en el momento en que él era candidato. Vamos a ver qué pasa ahora, porque ya 2011, 2016, Keiko se presentó y no llegó. Veré qué pasa. Bueno, tú sabes que ahí tiene que verse mucho la coalición de los partidos en el tiempo y las realidades, que es algo bien complicado. Si en aquel momento PPK no hubiese sido el candidato y la candidata hubiese sido Keiko, la coalición de partidos favorecía mucho a Keiko para poder hacer un gobierno que no tuvo PPK. En este momento, si Keiko llegase, la coalición de partidos pone muy débil la estructura de gobierno de Keiko y pudiese tener el mismo destino de PPK. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las eventuales alianzas que logre Keiko para esta segunda vuelta y sobre todo cuál va a ser el comportamiento final de los electores a nivel de Congreso para saber qué tan mal la dejan para el poder accionar. Porque es una situación bien complicada el proceso de alianzas partidistas en Perú, porque son realmente endebles, bajas, bobas, oportunistas. Eso es parte del gran problema ideológico que nosotros tenemos como Latinoamérica. Al no haber una conducta clara y una definición de objetivos reales del país en base al entendimiento ideológico de la situación, lo que tú tienes es un mar de oportunistas que van generando alianzas que simplemente salen el agua a la hora de la verdad.